Música Hola chicos y bienvenidos al canal de Historiando con Carla Y bueno chicos, hoy les traigo otro video, esto que estamos haciendo de sorteo de las manualidades Yo tengo que sacar un numero de aquí de esta cajita Voy a abrirla, ahí está Aquí tenemos unos papelitos que tienen cada uno un número Por ejemplo, si el papelito dice 1, vamos a tener que hacer la manualidad, la que dice el número 1 Por ejemplo, aquí está ya, dice el número 1 Y pues bueno chicos, solamente nos quedan 4 manualidades para hacer Porque la anterior que hicimos fue la de la Angelita Si no habéis visto este video todavía, les invito a que lo vean y también lo voy a dejar por aquí En ese video chicos, hicimos lo mismo de esta cajita de aquí Y sacamos así un papelito al azar Y salió el número 3, si no me equivoco, si es el número 3 Y bueno chicos, vamos a ver que manualidad nos sale para hacer el día de hoy Porque bueno, vendemos 4 números Así que pues bueno, vamos a ver Ya no voy a hablar más, ya no voy a hablar más, ya no voy a hacer más largo el video Y pues vamos a sacar un papel, a ver, voy a sacar este de acá A ver, a ver, está un poco boloso Salió el número 4 chicos Vean, ahí está Salió el número 4 Y pues el número 4 la tiene la manualidad De el mosaico de goma espuma eva Los mosaicos, vean, el número 4 Y pues bueno, acá está el número 4 Vamos a poner el papelito por aquí Y todavía nos quedan 3 apelitos más para hacer 3 apelitos más con las manualidades que tenemos que hacer para las siguientes próximas semanas Y pues bueno chicos, vamos a empezar a hacer esta manualidad de aquí Que es para hacer 2 mosaicos de goma eva Vean, 2 animalitos, una mariposa y un flamenco Así que bueno chicos, vamos a comenzar Bueno chicos, aquí está la manualidad de este video del día de hoy Pues bueno, tenemos este mosaico de goma espuma eva Este es el número 4, el número que nos tocó Y pues bueno, vamos a abrirlo chicos Ahí lo abrimos Vean, tenemos estos dos para hacer Y vamos a ver los dos en este video chicos Tenemos este, a ver, voy a sacar las piezas Tenemos este de aquí, a ver Voy a sacarlos todos Uy, nos sale, a ver Chicos, aquí están los dos mosaicos que tenemos que hacer Y tenemos una mariposita Vean, una mariposita Y tenemos un flamenco A ver, ahí está Y vamos a hacer los dos como les digo chicos en este video Ahí está Y lo que tenemos que hacer es que aquí viene bastantes Bastantes a cartulina así con brillitos Y tienen unos cuadritos Y pues los cuadritos van a tener que ir en los cuadritos que están aquí Vean, así tenemos que pegarlos conforme el color Por ejemplo este, este aquí El verde va a ser para las hojas Y bueno, así Así que pues bueno, vamos a comenzar Y primero chicos, quiero comenzar, no sé, con la mariposa Bueno, vamos a hacer la mariposa Y después el flamenco Así que el flamenco lo vamos a poner a un ladito Y bueno chicos, aquí está la mariposa con todas las cositas que venía con la mariposita Y bueno, vamos a empezar a hacerlo Así que bueno, vamos a comenzar Voy a acercar un poquito, un poquito más la cámara para que ustedes puedan verlo Ahí está Bueno, para el morado tenemos estos Estas cartulinas Que no es el mismo color de morado que está aquí Sí, no es un morado más clarito Pero creo que este es el que va acá No, porque es el único morado que me vino No, hay otro Así que bueno, vamos a sacarlo Y chicos, aquí tiene como eso que le ponen Para que, vean Como que, eso sí Que tú lo puedes sacar nada más Y no tienes que usar goma Y bueno, eso está muy bien Eso es muy bueno Y pues tenemos este Tenemos que ir pegándolo así A ver Voy a ir pegando algunos Y después chicos, vean como esa cámara rápida Porque pues no nos vamos a demorar demasiado Así que bueno, vamos a pegar esto Esto va a estar muy bien Y así chicos, tenemos que ir pegando Hasta que ya no se nos acaben todas Y ya toda la mariposita Ya no queda ningún cuadradito Sin esta cartulina de minutos ¡Suscríbete! 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 Así que tomó bastante tiempo en hacerlo, la verdad, pero bueno, ahí está, en pegar todos los stickers de brillitos aquí. Y pues, bueno, aquí está. Y ahora vamos a continuar con este flamenco, que todavía, bueno, no lo he hecho, aquí está, vamos a hacerlo. Así que, bueno, vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 Y bueno chicos, veis como quedaron el flamenco y la mariposita del set de Masaico de Goma Espuma Eva. Y pues bueno, así es como quedaron, voy a agarrarlo desde aquí, así, vean, aquí está el flamenco. Y pues bueno, no sé, me pareció muy bonita hacerlo definitivamente, tomó bastante tiempo pegar uno, uno por uno de las cartulinas, las pequeñitas, con... Vean, porque se ve como en relieve, ahí está. Y pues bueno, es brillante y eso le da un estilo, pues, bonito, ¿no? Indiferente. Ahí está, uno de por aquí. Y tenemos la mariposita, que esta me encanta chicos. Pues déganme en los comentarios cuál de los dos les gustó más. Chicos, todavía nos faltan tres papelitos más, porque todavía nos quedan tres más novedades por hacer. Nos queda la llamita, el lienzo de gatito, ahí está, pinta tu propio lienzo de gatito. O un cuadro de un gatito. Y también cómo hacer una muñequita de alita de madera. Ahí está, mariposita. Y pues bueno chicos, todavía esperen para que podamos seguir con este sorteo de manualidades, que pues sacamos un número y hacemos la manualidad. Y pues bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video. No olviden de suscribirse a mi canal, activar la campana y de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos. Darle like a este video. Compartirlo para que la mención de con Carla crezca más. Y bueno chicos, los veré en el próximo video de Historiando con Carla. Adiós.